El tiempo del ariete mexicano Carlos Vela con la Real Sociedad está por concluir. El miércoles próximo frente al Sevilla será el último partido con los colores del equipo vasco antes de continuar su carrera en el continente americano. La Real es el equipo donde a base de goles y regates descomunales se convirtió en todo un referente para la grada de Anueta durante seis temporadas y media jugadas en la Liga Española. El club transmitió un video que contiene la última entrevista del Bombardero y los mejores goles que marcó con la histórica casaca rayas del equipo de San Sebastián. Me cae el 20 de que ya es el último partido, los últimos días con la Real, pero yo creo que en el momento sí que será emocionante, será un poco... todos los recuerdos en un partido es como que muy bonito pero a la vez complicado porque siempre decir adiós, un final de algo es algo que te deja marcado y que va a ser especial. Hace muchos años aquí, convivir con los mismos, hacer muchas amistades, vivir muchos momentos muy buenos con el equipo, pero yo lo que más me llevo es eso, lo que va después del fútbol. Todo lo bonito que me ha pasado en estos cinco o seis años, no sé bien, ya perdí la cuenta. Es algo muy bonito y que por más que seas frío o seas duro, siempre te toca y siempre vas a sentir cosas bonitas y que no pasan todos los días. Al ser así, pues es más complicado el poder llegar a sentir lo que siento al dejar este club. Lo que más me llevo es el llegar a un equipo que cuando me intentó fichar era, queremos salvarnos, es nuestro objetivo, es el no sufrir, intentar estar ahí y que me voy en un equipo donde si no entras a Europa es fracaso. Creo que ese cambio que hemos dado o que he ayudado a dar, hace que sea muy especial el irme aquí porque lo dejo en una zona donde estás arriba y donde veo que tiene mucho futuro para seguir luchando por cosas bonitas y eso lo que me llena de satisfacción, el poder decir que fui parte de todo esto. Una novia vasca, un hijo vasco, que eso ya para mí marca mucho tu vida. Es decir, aquí empezó toda mi vida familiar, digamosla entre comillas y que haya pasado todo aquí donde me rodeé de gente que me dio todo, me trató increíble, me tratará increíble porque sé que volveré, seguiremos en contacto. Sé que no me voy a desentender tan fácil porque me van a ir a buscar seguramente y tendremos la misma amistad que tengo ahorita con ellos, pero no hay ni una queja, nada, ni la ciudad donde disfruté, me divertí, comí increíble, ciudad increíble de bonita. Creo que lo tiene todo para poder decir que fueron de los mejores años de mi vida. A la afición simplemente quiero decir que de todo corazón, muchas gracias por todo, por estar ahí en los buenos y los malos momentos y que llevan un lugar en mi corazón para siempre y que esto es un hasta luego, que no va a ser la última vez que nos veamos y ojalá puedan seguir disfrutando de la Real, de seguir disfrutando de Carlos Vela, aunque sea de la distancia, pero que guardo mucho cariño y que aquí tienen un aficionado más a partir del jueves y esperemos que acabemos bien y el miércoles ahí los quiero ver por última vez.